El radio show con nosotros en Los Ramones y fue el principio de un gran momento para nosotros. Los operadores pidieron que Los José sean considerados huéspedes de honor de la Ciudad de Buenos Aires. María José Duertino es la que va a hacer entrega de los diplomas. Los José, su Buenos Aires querido, son huéspedes de honor. El PAN no ha muerto, ahora es de honor. ¡Buenos Aires! Buenos Aires les ama, les agradece que estén acá para su cumpleaños, para el cumpleaños de la banda. Y fundamentalmente, quiero decirles, esperamos que vengan siempre. ¡Hey, hoy! ¡Let's go! ¡Muchas gracias! ¡Yes! ¡And we are deeply touched! Because we even have got this in our own town in Dusseldorf. The people hate us, so that's why we're coming. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Es verdaderamente un muy gran honor para nosotros. Que nosotros quisiéramos regalar algo a ustedes también. Por favor, tengan paciencia con nuestra pronunciación en español. Es una canción muy tradicional de acá. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!